9 de febrero 1.2.5 1.2.3 2.3 1.4 3 3 2 3 Tiene una baja más o menos random Baja random Ré, sol, menor Empieza a dar el SAT Yo le empiezo al sol Sol menor Sol menor Mayor Si menor Sol menor Sol menor ¿Después del sol menor? No, después del sol menor De nuevo, sol menor Sería detox Si menor Si menor Perdón, perdón, si bemol Ah, si bemol Si bemol Si bemol Después el sol menor Después un La mayor Un re menor Re menor Y un re menor y un re siete Esa es la vuelta Tac , tacos ... ¿Y el�� diminuego? ¿Y el fagante empieza bien? Si, por el caminante el ramero 2 Caminante el ramero 2 Ya, ¿de dónde? Ya Extra As ually Still As estas die A 高 渡 out ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cómo me duele El del segundo Que así baja Cómo me duele El del segundo Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!